y buenas tardes gente de las redes sociales para informarle que vino un técnico a revisarme el sistema de enfriamiento de una de un refrigerador marca marca daegos no tiene ni dos años que lo compre este pero aquí mira vean tiene un control para supuestamente subir el nivel del como se llama del enfriamiento el cual es todo un fraude señores porque vean si abrimos la tapa no tiene nada de ambos lados no tiene nada prácticamente ningún control algo que nivelara o regulara el sistema de enfriamiento del refrigerador es simplemente una un engaño un fraude de la marca daegos porque pues vean va ahí y uno trata de subirle o bajarle a lo mínimo lo máximo y no trae ningún control nada esto viene acá así acá así con el con la tapa entonces vean prácticamente aquí no lleva nada nada acá acá con la tapa Gracias por ver el video.